¿Se está actualizando el servidor de TikTok? Por favor, inténtelo de nuevo o Servicios no está disponible actualmente. Por favor, inténtalo de nuevo. Hola, soy Ed y en este video, te mostraremos tres formas de solucionar los problemas del servidor de tu cuenta. Así que sin perder tiempo, vamos a empezar. Primera solución, eliminar el fallo de software. Mantén pulsada la aplicación. Toque Información de la aplicación, desplácese hacia abajo. Toque Borrar datos, toque Borrar todos los datos, rápidamente después de que la solución siguiente para abrir la configuración, desplácese hacia abajo. Toque la configuración adicional, desplácese hacia abajo. Toque la opción de Desarrollador, desplácese hacia abajo. Toque WI, si escanear estrangulamiento, desplácese hacia abajo un poco. Activar siempre los datos móviles en. Ahora habilitar estos ajustes, comprobar su problema. Ahora bien, si usted todavía tiene algún problema, a continuación, siga el último proceso. Solución 3. Comprueba el servidor. Abre un navegador, escribe www.dondetector.com, toca el cuadro de búsqueda, escribe TikTok. Ahora comprueba el servidor actual. Si el servidor está caído, debes esperar al menos una hora. Después de eso, tu problema se solucionará automáticamente. Así que chicos, si todavía tenéis algo que preguntar, por favor preguntadme en la sección de comentarios. Gracias por seguirnos.